Prepárate para el evento más emocionante y significativo del año La Caminata de la Solidaridad El Carnaval de Bogotá Comienza tu día corriendo y transformando el futuro de la niñez Ven y disfruta del desfile con toda tu familia y con todos tus amigos Donde podrás ayudar a los que más lo necesitan Te invitamos A cantar, bailar Y transformar juntos millones de vidas Acompáñanos Conoce más y dona en caminatadelasolidaridad.com Colombia nos inspira Un mensaje de Caracón Televisión